Esta pareja denunció en la Fiscalía una presunta mala práctica profesional, registrada el pasado 20 de diciembre. Hace 10 meses, Jennifer indica que fue a dar a luz a esta clínica ubicada en la Prosperina, pero jamás pensó lo que iba a ocurrir, tras habersele practicado una cesárea. Que no estaba bien, pero el médico se acercó a mí y me dijo que no me preocupe, que estaba excelente yo. Pero mi cuerpo me decía que yo no estaba bien. ¿Qué sentía? El dolor, perdí la vista, comienzo a tener escalofrío y así el doctor me mandó a la casa. Con el transcurso de las horas, su situación empeoró, por lo que tuvo que ir de urgencia a un hospital. En cambio en mi casa, me desmayé. Cuando llegué al hospital, me dijeron que yo tenía hemorragia interna. Me quedé en estado de coma por 15 días. Se salvó por gracia un eco y detectaron dos litros de sangre coaguladas en su organismo y le dio infección en todos los órganos del cuerpo. La hemorragia fue porque le dejaron una arteria sin coser y a la vez le dejaron sangre y esa se le regó toda la sangre en el estómago y le cerraron hacia afuera. Por eso no se pudo detectar y ni botó sangre como la otra chica. Dice que se recuperó de milagro, que afortunadamente su niña goza de buena salud, pero ella quedó con secuelas. Desde que salí a la clínica al mes, igual seis meses duró para estar un poco, ni a un astuto y viento, ni de la cabeza ni del brazo. No puedo coger, no puedo agarrar. O sea, agarro, pero el brazo mismo lo afloja. Y de la cabeza, como estaba contando, a veces hay cosas que uno se olvida, yo me olvido. El pasado sábado, Victoria Visueta falleció en un hospital, horas después de haber dado a luz en la misma clínica. De aquí, en el carro, la doctora misma me sacó en su propio carro para poderla sacar, pero ya mi hija ya está en un estado crítico. En el hospital trataron de ayudarme, me hicieron todo lo posible para ayudar a mi hija, pero ya mi hija llegó casi sin sangre. Dice la doctora que no puede dar ninguna información hasta que no tenga el informe de patología y criminalística, ¿sí? Eso está en investigación, mi amor. ¿No se cometió negligencia aquí? Yo creo que no, no es negligencia. La fiscalía investiga ambos casos. De acuerdo al tipo de lesión, en el caso de la denunciante, observo que es una sanción que dice el 152 de 5 a 7 años de privación de libertad, también por mala práctica profesional. Y en el caso de la señora que falleció la hija de 26 años, ese es un homicidio culposo de 1 a 3 años de privación de libertad. De la parte punitiva de lesiones permanentes, la sanción aumenta es debido a las secuelas a futuro que va a tener la víctima producto de esta mala práctica médica. Y que en los próximos días se darán varias diligencias. Informo Roselena Vascones.